Y comenzamos esta emisión contándoles esa increíble historia que ocurrió en Río Negro. La psicóloga de la comisaría de familia evitó que una menor de 13 años se suicidara luego de haberla atendido en consulta. La menor se lanzó desde un quinto piso, pero la mujer logró agarrarla en el aire. Todo quedó registrado en video. La menor fue internada en una clínica, pero horas después se escapó. Dolly Alzate es una psicóloga de la comisaría de familia de Río Negro. Nunca pensó que un caso con una menor de escasos 13 años le cambiaría la vida. Cuando atendía a la niña, ésta se escapó. Subió al quinto piso del Palacio de Justicia de Río Negro, de donde se lanzó al vacío. Dolly la logró coger en el aire del pelo con su mano izquierda. En ese momento yo corrí, corro hacia ella. Ella alcanza a mirarme y alcanza a tirarse. En ese mismo momento ella me mira e inmediatamente se tira. La rapidez mía fue cogerla, o sea, echarle como mano de donde fuera. Fueron un poco más de dos minutos, sosteniendo a la menor en el vacío. Por momentos sintió que las fuerzas no daban más. Yo ahí levanto los ojos al cielo. Yo no tengo otra opción y ella todo el tiempo me está mirando, simplemente mirándome. Yo levanté los ojos al cielo y le dije, Dios, ayúdame, ayúdame. En ese momento, físicamente, milagrosamente, ocurre que la niña me deja de pesar. Un milagro. A eso atribuye la psicóloga este hecho que cambió su vida. Dios y milagro. No hay otra razón, no hay otro motivo. La niña fue internada en el Hospital San Juan de Dios, de donde escapó. Hoy no se sabe de su paradero. Desde Río Negro, informó Guaymar Londoño, para Atelier Antioquia Noticias.